Hola, ¿cómo están todos? Hola chicos y chicas. Miren, estamos en Punta Negra, en las playas de Punta Negra. Vamos a ir caminando para poder entrar a la playa. Miren esa montaña, llena de nuevas casas. Bueno, esta es la avenida principal. Hay un parquecito y por acá hay muchos restaurantes donde pueden comer. Bueno chicos y chicas, espero que lo sigan pasando super, ¿ok?